La gente su música nació hace ya 5 años, puntualmente es una intervención musical que se hace en el centro de la ciudad, siempre con distintas temáticas y distintas cuestiones que tienen que ver con lo que es la presentación del espacio musical de cada uno. Este año va a tener otra temática, que justamente acá lo vamos a dejar a quienes son tanto el arquitecto Carmiñani como Agustinesa, que son los dos que van a trabajar puntualmente la coordinación de lo que es la gente su música. Así que muchas gracias por apoyar este evento, como siempre le pedimos a todos los que tengan que ver con el tema de la música, que se acerquen a la institución, que esto está abierto a todos para trabajar juntos y tener un espectáculo en nuestro centro de la ciudad, lindo como todos los años ofrece la gente su música. Muchas gracias. La gente su música se va a realizar el 3 de diciembre después del evento No Durmai. Este año la consigna es hacerlo en las calles laterales a Libertad y Vélez Sárfiel, no hacerlo sobre la calle Libertad y Vélez Sárfiel, que hemos tenido algunos inconvenientes de años anteriores. Pero bueno, todo eso lo vamos a tener que consensuar con los comerciantes, obviamente. Así que un poco la idea es que el que tenga algunas ideas y las pueda acercarlas, acerque, porque el centro de comerciantes siempre ha estado abierto a recibir todas las propuestas habidas y por haber para este evento. Queremos que salga de la mejor manera posible. Este año una de las ideas es convocar a los clubes, es convocar también a las escuelas que tengan alguna banda de música. Es decir, todo lo que tenga que ver con la música y que se sumen, no solamente la gente que toca algún instrumento o pertenece a algún conjunto, sino grupos que son eventuales pero que también quieren mostrar su música, ¿no? Para participar hay que inscribirse. Para participar hay que inscribirse. Se está organizando un pequeño reglamentito, un reglamento para que lo organicemos mejor. Este año el centro comercial está dispuesto a apoyar con el sonido a la gente que participe. Entonces tenemos que hacer una organización logística bastante buena para que nadie se quede sin sonido y todo alcance, digamos, ¿no? Porque los recursos obviamente son limitados. Vamos a tener cuatro equipos de música, cuatro equipos de sonido y, bueno, eso hay que organizarlo. Sí, sí. Sí, nosotros desde lo que es Jóvenes Empresarios estamos convencidos de que también los músicos son emprendedores y que muchas veces nos pasa que vemos muchas bandas que vienen de afuera y nosotros por ahí un poco para reivindicar lo que son las bandas locales, todo aquello que está relacionado con la música, que sean de la ciudad, que sean de la zona, que tengan mucho interés en participar, lo vamos a estar esperando. La convocatoria se va a empezar a hacer ahora esta misma semana. Tenerlo en cuenta, invitarlos a participar y, bueno, lo esperamos. Y también a los comerciantes que tengan alguna idea o alguna forma de ver el evento o alguna inquietud que vengan a plantearla porque vamos a estar abiertos a escuchar todas las opiniones para tenerlo en cuenta y para poder hacer cada año un evento mejor como estamos acostumbrados a hacer desde acá, desde la institución. Nosotros lo que siempre hacemos es proponerle a los comerciantes que si ellos quieren tener un evento musical dentro de su local, lo pueden hacer contratando a alguna banda, a alguna persona que quiera cantar o tocar algún instrumento, dentro de su mismo local está abierto a que lo puedan hacer. El fin de esto es unir un poco la cultura con el comercio para que esto tiene que ver un poco con la responsabilidad social institucional y la responsabilidad social comercial que tiene que ver, entonces un poco unir lo que es la cultura con la parte comercial. Así que eso es muy importante. Justamente este año, junto con Julio, acá hemos visto la posibilidad de tener distintos estanes, vamos a decirlo, lugares físicos preparados con todo lo que es sonido y todo para que vayan tocando. Lo único que hay que armar la logística para hacer los cambios de bandas que van a tener cierto tiempo cada uno para que puedan tener un lugar especial. Obviamente que es limitado la provisión que nosotros vamos a hacer en función de los requerimientos que a veces los grupos tienen. Entonces nosotros vamos a hacer un aporte, pero bueno, nos gustaría ajustar las cosas con los grupos. De todas maneras, como la idea es cerrar las calles laterales, que normalmente los sábados están cerradas a la vuelta del perro, como quien dice, la idea es que ahí también trabajen grupos de baile, grupos... El año pasado tuvimos dos grupos de zumba muy buenos, la gente de danza. O sea, vamos a hacer como que en cada calle haya un evento. También lo vamos a abrir un poco a la región, ¿no? Porque como sabemos, nosotros somos una ciudad que servimos a la región, entonces queremos que si la región tiene músicos que son importantes, los traigan y también se integren para que regionalicemos nuestro comercio y nuestros servicios. Es posible que este año hagamos una mechada, digamos, el sábado a la mañana con algunos grupos como para ir ya ambientando el sábado. Esa es un poco la idea que está dando vuelta. Bueno, todo esto hasta ahora es una expresión de deseo de cómo la queremos hacer porque el grupo de trabajo, si bien ahí está Agustín y yo, el grupo de trabajo es bastante importante y, bueno, hay muchas ideas que queremos concretar.